Parila Carbon Esa bicicleta se parece más a una moto, pero en realidad es una bicicleta todoterreno eléctrica. Tiene armadura de carbón y aluminio, frenos de 400 milímetros de diámetro, transmisión de 8 velocidades y una pantalla LED que muestra toda la información necesaria, estado de batería, velocidad y distancia. La bicicleta eléctrica Carbon Parila está equipada con el motor Shimano Step de 250 vatios y 36 voltios que le permite acelerar hasta 25 kilómetros por hora. También hay una modificación más poderosa de 500 vatios y 48 voltios capaz de generar una velocidad de 35 kilómetros por hora. El motor está alimentado por una batería de ión litio que se recarga en unas 6 u 8 horas y permite cubrir una distancia de 80 kilómetros. Las bicicletas eléctricas suelen ser bastante pesadas y Parila Carbon no es una excepción, pesa 30 kilogramos. La empresa prevé que esta bicicleta eléctrica se usará en las regiones con malas carreteras de África, Alaska, Islandia, Rusia o América del Sur. Si la quieres pedir ya te costará 3.325 dólares.